Muy buenas a todos chicos y chicas de youtube estamos en otro nuevo vídeo para el canal Bueno, ¡comencemos! ¿De qué se trata el vídeo de hoy? El vídeo de hoy se trata de... ¿Cómo descargar canciones o audios de youtube? Entonces vamos a empezar, vamos a... No voy a burr Vamos a youtube Obvio Obvio Vamos a poner una canción La que sea, por ejemplo vamos a poner esta de Katy Perry Ok, como vemos corre bastante bien Entonces vamos a ver ¿Ven que si corre bien? Entonces ya no lo habéis dicho, tienen que ir aquí y van a copiar todo el enlace Damos control C Control C Y luego abrimos otra nueva pestaña Y le vamos a poner mp3 youtube Así como vemos le vamos a poner mp3 youtube Pero le vamos a poner separadito, así Ya habíamos hecho otro pero esta vez es de audios Entonces vamos a convertir arti youtube a mp3 Vamos a darle Y como vemos nos aparece así No me he esperado tanto en que se quitará En que se pusiera, perdón Damos control V Y se va a pegar aquí Damos convertir vídeo Se empezará a procesar el vídeo Tom, 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 tom Y como vemos ya sale Convertido el vídeo con éxito Katy Perry, Dark Horse Oficial Y ya la duración del vídeo Y descargar Damos descargar Y que va a pasar No es tan difícil como Como creen Damos descargar y se va a empezar a descargar la canción Así de rápido, fácil Y muy económico Andar buscando por ahí, por ahí, por ahí Los programas que este programa Y te recomiendo más este porque es mejor Y se va a tardar un poquito Así que ahorita volvemos cuando se acabe de descargar Bueno chicos, una vez ya descargada la canción Te aparecerá así como está aquí Muy fácil y económico Como vemos ya ha cambiado de imagen aquí Porque está doyendo un poquito la canción Corre bastante bien como vemos Entonces vamos a ir un pedacito Ya Porque si no hay copyright Y ya saben los problemas que tenemos aquí Entonces vamos a entrar a la carpeta De los archivos Damos descargas Y como vemos aquí está Katy Perry, Dark Horse Y ya está Así de fácil y sencillo Vemos ahí, mira Si sirve Nada más que lo quite Por eso se oye Y cuando lo cierras Pues se oye Pero no importa Eso ya es de otro mundo Si De otro mundo Bueno, así de fácil es No tiene ninguna otra opción Solo la descargas Click Y se descargará Estará en tu carpeta Descargas Y la podemos pasar por ejemplo A El escritorio Y aquí está Así Fácil y sencillo Fácil y sencillo En la otra vez Habíamos hecho Pero de cómo descargar Videos No Nada de audio O sea Se descargaba el video Pero es con el puro audio Esta vez es el Que se descargaba el video Con el audio Entonces se veía el video Y se veía el audio No, no se veía el audio Obvio Se veía el video Y se veía el audio Pero esta vez Nada más se va a ir el audio Es como para Como para cuando quieras Nada más una canción Tú La pasas Vienes aquí A los archivos Y le pones tu D Este es tu disco Y ya le pones pasar Y ya Listo Fácil y económico Bueno Nos vemos Hasta la próxima Tendremos un hermosísimo like Suscríbanse En redes sociales Son GameHear1106 En todo O sea En Facebook Y en Twitter Son GameHear1106 Tenemos muchísimos juegos Y gameplays Y pues bueno Bye Y vamos a esperar un poquito A que llegue el video Como hemos ya llegado Al video La do un poquitito Pero no es por internet Que si quieren Que sea solo dentro De la aplicación En internet O sea de forma general En todas sus aplicaciones Ustedes le ponen De forma general